¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Bueno mis hermosas, pues como siempre quiero agradecer al que ustedes estén aquí conmigo y que tomen un poquitín de su tiempo para venir a ver mis videos. Y bueno mis bellas preciosas, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video, el día de hoy les vengo a hablar de brochas, ya que este video mis bellas preciosas hacía mucho tiempo atrás que me lo habían estado pidiendo. Entre todas estas chicas que me habían estado pidiendo este video también está mi amiga Meli, MeliRMamor, que bueno amiga pues discúlpame, discúlpame por haberme tardado tanto, yo sé que hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás que tú ya me habías hecho esta petición. Pero bueno, el día de hoy por fin te la traigo, tanto a ti como a todas mis bellas. Si ustedes quieren saber lo que yo les vengo a hablar acerca de mis brochas, mostrarles mis brochas preferidas y para qué son y cómo es que yo las utilizo, pues no se vayan, no se muevan y sigan viendo. Y bueno chicas, pues vamos a comenzar. Miren, yo aquí tengo mis brochas. Estas brochas que ustedes miran aquí son las que más utilizo. La verdad mis bellas, tengo muchísimas brochas y no es por presumir, simplemente que sentí que en un momento me volví así como que bien adicta a las brochas, como que compraba brochas y brochas y brochas y brochas y brochas, nada más por comprar. Y bueno, se me fueron acumulando. Pero ya saben que a veces aunque uno tenga un montón de cosas, o sea, siempre vienes terminando en lo que más te gusta. Y bueno pues mis bellas, estas son las brochas que más me gustan. Son como que con las que más me hallo trabajando mi rostro, con las que más me acoplo. O sea, en pocas palabras chicas, estas brochas son mis favoritas. Bueno, el día de hoy yo les vengo a hablar para qué son cada una de estas brochas. Aunque claro, ya saben que en el maquillaje no hay reglas, así que todas podemos utilizar las brochas para lo que queramos, con lo que nos acomode. No necesariamente tenemos que utilizar una brocha de aplicar rubor solamente para el rubor, ¿sí me explico? Así que podemos usarla para lo que nos guste y como mejor nos acomodemos. Y bueno, estas brochas son las que yo utilizo para mi uso personal, las que ustedes me miran usar siempre en todos mis tutoriales, esas son las mías. Les voy a estar mostrando las brochas que yo utilizo para maquillar a mis clientas, porque obviamente no utilizo mis brochas a mías en mis clientas. No utilizo las que son mías, solamente las uso en mí y ya las que uso para maquillar a mis clientas, pues de esas también tengo mis favoritas. No crean que no, porque también tenemos que acomodarnos con la brocha cuando vamos a maquillar a alguien. Así que se las voy a mostrar, las que yo utilizo para maquillar a mis bellas, cuando voy a maquillarlas o cuando vienen aquí a que las maquille. Bueno, las tengo aquí en esta cajita, en esta cajita que es de un perfume. Y se las voy a mostrar, se las voy a mostrar bien rapidito, no les voy a estar hablando de las brochas. Simplemente se las voy a mostrar porque varias de ustedes me han pedido que les muestren las brochas que utilizo cuando maquillo a mis bellas. Y bueno, miren, aquí tengo en esta bolsita, tengo algunas de ellas, no las tengo todas aquí. Son algunas de las que utilizo para el rostro. Vean. Estas son las que utilizo para mis bellas. Estas son de Costales Scents. Y tengo esta brochita de NARS, que esta yo la tengo para mí, pero también la tengo para maquillar a mis clientes. Porque esta me gusta mucho cómo se trabaja el contorno. Y ya estas son de Costales Scents, que yo compré. Y otras son de Zoeva, que son las que yo encargué para mis clientes. Porque están muy suavecitas las brochas de Zoeva, son súper suaves. Entonces, yo para mí solamente tengo una que otra de Zoeva, pero para maquillar a mis clientes sí compré estas de Zoeva y de Costales Scents. De Zoeva no son muchas chicas porque compré un kit bien pequeñito, no creen que compré un kit muy grande. Y también tengo este otro kit que es de BH Cosmetics. Es de BH Cosmetics y también de Costales Scents. Y una que otra de la marca esta, Bella Terra. Estas brochas son las mismas que yo uso. O sea, no las mismas, sino que el mismo estilo de las que yo uso. Tengo estas, esta que es de doble fibra, que ya saben que siempre yo la uso. Esa es de BH Cosmetics. Todas estas son de BH Cosmetics. Estas son de Costales Scents. Costales Scents. Y alguna que otra de MAC. Y bueno, esas son las que yo utilizo para, como les digo, para maquillar a mis bellas. Y les voy a estar hablando de las brochas que yo utilizo. Vamos a comenzar con las brochas de rostro, con las que yo utilizo para aplicar mi base, para aplicar mi polvo, para aplicar mi rubor. Y bueno, con esas es con las que vamos a comenzar. Yo les voy a estar mostrando primero esta, que es de BH Cosmetics. Esta me encanta, chicas. Porque esta brocha es, como les diré, es muy tupidita. Me gusta mucho para aplicar lo que es la base. Y lo que me gusta es que es en forma angular, como podrán ver. Así de esa manera, pues, es más fácil de trabajar la base. Por ejemplo, como en el área de aquí de la nariz. En el área de aquí de lo que es las ojeras. Y bueno, me gusta mucho cómo es que se aplica la base utilizando esta brocha. Aunque claro, yo no crean que nada más utilizo la brocha. También utilizo mi Beauty Blender. Las chicas que miran mis tutoriales de maquillaje se darán cuenta que yo no solamente uso la brocha para aplicar la base. Sino que también utilizo mi Beauty Blender. Después de utilizar la brocha, me gusta mucho utilizar una esponjita. Ya sea la Beauty Blender o ahorita que estoy utilizando mucho esta de Real Techniques. Me gusta mucho comprimirla con mi rostro. Porque siento que de esa manera la base se compacta más mejor al rostro. Y también evitamos de que queden de repente los brochazos en el rostro. Entonces me gusta mucho utilizar una brocha y mi esponjita a la hora de aplicar mi base. También tengo mis bellas esta brocha. Que también es una de mis favoritas que me gusta mucho para aplicar mi base. Y es esta. Esta es de MAC. Es de la tienda MAC. Pero también tengo otra similar que es de Costal Essence. Pero ahorita la tengo sucia. Y es igualita, igualita. Nada más que pues esta es de MAC. Y me gusta mucho cómo se aplica la base con esta. Porque como ustedes ya están hablando de cuenta es de doble fibra. Entonces al momento de que ustedes aplican la base. Pues solamente les aplica el producto necesario. No les deja exceso. Ni tampoco les quita el producto. Sino que aplica el producto correcto. Esa es una de las razones por las cuales me gusta mucho esta brocha. Aparte de que esta brocha mis bellas también la pueden utilizar para aplicar iluminador. Yo también la he utilizado para aplicar iluminador. Y me gusta mucho cómo se aplica el iluminador. Esta brochita es la 159. 159 de MAC. Y la verdad esta brochita también me gusta mucho. Para aplicar mi base también me gusta utilizar mucho lo que son estas brochitas tipo lengua de gato. De estas tengo varias. Tengo esta que es de Sigma. Ya está muy viejita porque ya la tengo hace mucho tiempo. Es la Foundation F60. Esta es de Sigma. Y esta también me gusta mucho, mucho, mucho utilizarla para aplicar mi base. Aunque claro, como siempre les digo. Después utilizo mi Beauty Blender. Y para aplicar polvo. Para aplicar polvo. Mis bellas, las que siempre miran mis videos. Ya saben que yo siempre, siempre utilizo estas brochitas que son de doble fibra. Esta es de Sigma. Aquí dice Sigma doble fibra. Esta es la F50. Y esta otra es de MAC. Pero ya se le borraron las letras, chicas. Porque bueno, ya hace bastante tiempo que la tengo. Esta brochita es súper viejita. Creo que es la 182. Si mal no recuerdo. Que no se le notan ya las letras. Pero estas en sí son mis brochas favoritas. Para aplicar el polvo. Y también para difuminar. Cuando aplico los polvos para contorno. Y todo eso. Porque como les vuelvo, les repito, chicas. Estas brochas solamente te dejan lo que necesitas. No te dejan excesos. Aparte de que siento que te ayudan mucho a pulir tu rostro. Cuando tú ya tienes tu trabajo ya terminado. O sea, ya tienes tu rostro ya trabajado y todo eso. Entonces me gusta mucho. Esta de igual manera también la podemos utilizar para aplicar base. Yo en sí no la utilizo para aplicar base. A mí me gusta mucho para el polvo. Y para difuminar los excesos. Para que no queden excesos en mi rostro. Y estas sí, chicas. Estas son mis favoritas. Estas nunca me tienen que faltar en mis maquillajes. Ni en los que yo hago para mí. Ni en los que hago para mis bellas. Porque siempre siento que me deja bien pulida la piel. Y para aplicar polvos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, chicas. Utilizar esta brochita. Esta siempre la tengo que tener en todos mis maquillajes. Y esta es... Dice... Tap Red Highlighter. Esta más que nada, mis bellas. Es para aplicar iluminador. Pero yo la utilizo para aplicar el polvito suelto aquí. En lo que es el área de mis ojeras. Esta siempre la utilizo para eso. Y esta es la F35. Esta también es de Sigma. Y me gusta muchísimo. Tengo otras. Tengo una de Zoeva. Pero la verdad no me gusta. Porque está muy gruesa. Y esta tiene el tamaño perfecto para lo que es el área de aquí de mis ojeras. Esta me gustó bastante, chicas. Y también esta siempre, 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 siempre la tengo que tener. Pero como les digo, esa brochita es para aplicar iluminador. Pero yo en sí la utilizo para lo que es el área de mis ojeras. Como les vuelvo y les repito, no necesariamente tenemos que utilizar las brochas para lo que dice que son. Sino que como mejor nos acomodemos con ellas, es como las podemos utilizar. Después, mis bellas, para hacer contorno. Wow. Para hacer contorno tengo varias brochas porque... Ah, miren, se me olvidó mostrarles esta brochita que también es una de mis favoritas. Esta es de Sephora. Y es la 56. Esta en un tiempo se hizo muy favorita mía. Ahorita sí la utilizo, pero no mucho. Pero esta también me encanta, chicas, para aplicar la base. Porque la difumina muy, muy bien. Me gusta mucho porque esta no deja brochazos. Con esta les juro que no necesitan la Beauty Blender. Pero a mí me gusta. Yo igual manera utilizo la Beauty Blender. Pero esta tiene una textura súper, súper suave. Y como les digo, se difumina la base bien, bien bonito. Esta también me gusta mucho. En un tiempo la usaba bastante. Ahorita ya tengo mucho que no la uso así como antes, que la usaba bastante. Y bueno, vamos con las brochas para hacer contorno. La mejor brocha que yo tengo para hacer contorno es esta de Kat Von D. Pero como la utilizo bastante, casi siempre la tengo sucia. Ahorita la tengo limpia porque las acabo de lavar. Es esta. Y lo que me gusta de esta brocha, chicas, es que, miren, esto, por ejemplo, esta, esta, nos sirve para hacer el contorno. Pero también nos sirve para aplicar el rubor. Y de acá de este lado me gusta mucho para aplicar también lo que es el polvo en la parte de aquí de mis ojeras. Para iluminar de abajito de donde hacemos el contorno. Para iluminar la nariz. Esta brocha la verdad es mi favorita. Esta es de Kat Von D. Y se llama Shea Light. Es compañera de la paleta de contorno. Esta me gusta mucho. Y luego también, mis bellas, tengo esta. Que también me gusta mucho porque es bien fácil para trabajar con esta. Esta es de Sephora. Y esta dice Pro Contour Número 74. Vean. Esta me gusta mucho, chicas, porque se acopla muy bien. Muy, muy bien para hacer el contorno. A mí, la verdad, esta brochita también me gusta bastante. Y, la verdad, también la pueden utilizar para aplicar iluminador. También la pueden utilizar para aplicar aquí por debajito de las ojeras para sellar. Pero, en sí, yo la utilizo nada más para hacer el contorno. Esta me gusta bastante. Y luego también tengo esta de MAC. Tengo otra de MAC que es así plana. Pero esa no me gusta tanto porque está muy dura. Siento como que no difumina bien lo que es el polvo para contornear. Pero tengo esta que es de doble fibra. Tiene por un lado cabello natural y por otro lado tiene cabello sintético. Entonces, esta me gusta mucho. Aparte de que esta podemos trabajar productos en crema y también productos en polvo. Y es súper práctica. Esta es de MAC. Es la 125 SE. Esta es de esta colección. No me recuerdo el nombre de esta colección que se llamaba Trivia o algo así. No estoy muy segura. Esta ya está descontinuada, chicas. Ya saben que las cosas que salen en colección de MAC, pues, después las descontinúan. Entonces, ya. Esta ya no, creo que ya no la van a encontrar. Pero en sí esta brocha también a mí me encanta mucho, mucho, mucho. Y también para hacer mi contorno tengo esta de NARS. Que también esta me encanta, me encanta, me encanta. Esta también la uso bastante porque es muy suave. Su cabellito es súper, súper suave. Aparte es súper práctica para hacer el contorno. También me gusta mucho para perfilar mi nariz. Está muy bien esta brochita, chicas. Este es un regalo de una bella que me la regaló. Después yo compré la otra para mis clientas. Pero este sí es un regalo de mi bella Nayeli. No sé si todavía se acuerde. Tengo mucho que no la veo por aquí por el canal. Pero si miras este video, mi preciosa, te mando un beso. Y gracias por este detalle que tú dices de mandarme esta brochita. Sin duda es una de mis favoritas. Y bueno, ahora vamos a continuar con las brochas para aplicar rubor. Chicas, para aplicar rubor, sin duda, sin duda, sin duda, siempre utilizo esta brocha. Que ustedes ya saben que siempre, siempre se los dejo saber que es mi brocha favorita para aplicar rubor. Ya que esta brocha, chicas, me ayuda mucho a darle un toque extra de perfilación a mi rostro a la hora de aplicar mi rubor. Ya saben que yo soy de cara redonda y muy cachetoncita. Entonces, a mí antes se me dificultaba mucho, mucho aplicar el rubor. No sabía cómo aplicarlo y cuáles eran las áreas en las que tenía que aplicarlo. Y cuando descubrí esta brochita, se acabó eso. Se me hizo todo más fácil. Entonces, yo siempre utilizo esta brocha. Siempre, siempre ustedes me miran utilizarla. Esta es mi favorita de todas, de todas las brochas para aplicar rubor. Esta es de BH Cosmetics. Como pueden ver, esta la compré en la página de BH Cosmetics. Y siempre, siempre, siempre tiene que estar aquí, aquí, aquí. Porque la uso bastante. Aparte de que es súper, súper, súper suavecita. Me gusta. Tengo otras brochas de, así de abanico, igual que esta. Pero no, chicas, sin duda, siempre, siempre me quedo terminando con esta. Porque me ayuda mucho. Queda muy bonito, muy bonito el rubor cuando utilizan una brochita así de estas. Y bueno, pues esta me encanta mucho para aplicar rubor. Y como brocha clásica para aplicar rubor, tengo varias. Pero la que me gusta bastante, bastante, cuando no estoy utilizando esa brocha, que es la de abanico. Me gusta utilizar esta, que es de MAC. Esta es la 168. Y es una brocha, la típica brocha angular para aplicar rubor. Esta me gusta mucho, chicas, porque está bien pachoncita. También esta la pueden utilizar para hacer contorno. Pero yo siempre la utilizo nada más para el rubor. Me gusta mucho. Pero como les digo, la pueden utilizar para lo que ustedes gusten. También me gusta porque de este lado, ustedes la pueden utilizar para aplicar lo que es el iluminador. Y se les va a aplicar bien bonito, aplicar aquí en lo que es la puntita de la nariz. Y así, y se les va a aplicar bien bonito, chicas. Esta brocha también me gusta mucho. Y para aplicar iluminador. Para aplicar iluminador, como ya les dije, podemos utilizar cualquier brocha. Nomás con que sea sueltita. Pero yo utilizo estas dos, que son mis favoritas. Me gusta mucho utilizar, por ejemplo, esta. Esta es de MAC. Esta es la 137. Y está súper, como podrán ver, súper, súper, así, este, flojita del cabello. Me gusta mucho porque a la hora de que ustedes aplican su iluminador, no les deja exceso, sino que solamente les aplica lo que deben de aplicar. Y bueno, esta me gustó bastante, chicas. Siempre ustedes me miran utilizándola. De estas, chicas, también tengo una que otra de Zoeva. Pero son las que utilizo para maquillar a mis bellas. Me gusta mucho este tipo de brochas. Y también utilizo esta, que esta la estoy utilizando bastante, bastante últimamente. Esta es la 184 y también es de MAC. Como podrán ver, es una brochita abanico. Y está bien práctica porque nada más les aplica, igual que aquella, lo que tienen que aplicar. Me gusta mucho y les aplica el iluminador y a la vez se los difumina. No sé, esta brochita también me gusta mucho. También la pueden utilizar para el rubor. Como les digo, no tiene que ser necesariamente para lo que es. Y esas fueron las brochas que yo utilizo para mi rostro. Ahora, ¡ah! Me faltó esta. Esta también, ya saben que esta me encanta. Esta siempre, siempre, siempre la utilizo. Esta es una brochita que dice aquí Contour. Es para hacer contour. Pero yo la utilizo para perfilar mi nariz. Para eso es que siempre la utilizo. Esta brocha está bien preciosa. Esta brochita, chicas, yo la encontré en Burlington. Sí, yo la encontré en Burlington. Pero creo que también la pueden encontrar en Walgreens o en Walmart. O en cualquier tienda donde vendan cosméticos. La pueden encontrar. Esta es de la marca Soho. Soho. S-O-H-O. Y súper económica. Creo que yo pagué 5 dólares por esta y venía otra. Súper económica. Y bueno, también utilizo esta para hacer mi contorno en crema. Esta es una brocha también de Costal Essence. Es muy chiquita. Esta yo la utilizaba mejor que antes en mis principios de maquillaje. Yo la utilizaba mucho para aplicar el concealer. Pero después empecé a aplicar el concealer de otra manera. Ya por ejemplo utilizando la Beauty Blender. Entonces esta opté por utilizarla para aplicar lo que es los correctores en crema. Para hacer el contorno. Y me ha gustado bastante porque siento que se difumina muy muy bien. Muy bien se difumina. Entonces esta me gusta mucho. Esta no tiene nombre mis bellas. Solamente dice Costal Essence. No tiene numeración ni nada. Y bueno, para los ojos. Para los ojos tengo también bastantes. Pero siempre, siempre termino en estas. Que son mis favoritas. Por ejemplo, esta yo la utilizo para aplicar sombra. Esta la utilizo para aplicar sombra. Esta la compré en eBay y hace muchísimo tiempo en un kit. Compré muchas brochitas. Creo que me costaron, si mal no recuerdo, como unos 9 dólares. Y entre todo ese kit venía esta. Y esta me gusta mucho, chicas. Para aplicar sombra o para sellar lo que es todo la prebase para ojos. Y me gusta mucho porque es muy suavecita. No pica nada, nada en el párpado a la hora de aplicarlo. Ya que yo soy bien sensible de lo que es el área de mi párpado. A mí con poquito que me pique la brochita ya me empieza a llorar el ojo. Y ya me arruinó el maquillaje. Y esta brocha es lo que tiene. Que está súper suavecita. Los cabellitos están bien suavecitos. Y por eso es una de mis brochas favoritas. Que me encanta bastante. También para aplicar mis sombras en lo que es mi párpado móvil. Me gusta utilizar mucho esta brochita de MAC. Que es la 213. Esta brochita, chicas, les voy a decir por qué me gusta. Me gusta bastante porque aparte de que es para aplicar la sombra. También te la difumina. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando aplico mi sombra. Y quiero difuminar lo que es en mi cuenca. Me ayuda a aplicarla y a la vez difuminar. Como por ejemplo así. Y luego hacer esto. Y difumina muy bien. Lo único, lo único que un poquito me incomoda de esta brocha. Es que de repente como que los pelitos pican. Entonces eso como que a veces me hace que me pique mi ojo. Pero solamente por eso. Porque esta brocha también me gusta mucho. Y luego para difuminar. Para difuminar así. O sea, para difuminar un difuminado así más grande. Me gusta mucho esta. Es mi favorita. Esta es de BH Cosmetics. Y esta siempre, siempre ustedes me mirarán utilizarla en todos mis tutoriales. Esta me gusta mucho para aplicar mi sombra de transición. Es la que más, más utilizo. Me gusta mucho aparte de que los cabellitos son bien suavecitos. Déjenme decirles chicas que las brochas que yo más, pero más, más les recomiendo. Son las de BH Cosmetics. Porque esas brochas están súper suavecitas. De todo a todo. Ustedes no van a encontrar unas brochas más suavecitas que las de BH Cosmetics. Créanme, se los digo en serio. Por eso esas brochas de BH Cosmetics a mí me encantan. Después tengo esta brocha de Sephora. Ya no tiene nombre ni nada chicas. Porque, uh, y esta brocha la tengo hace bastantísimo tiempo. Bueno, aquí creo que la estoy mirando. Dice que es la brocha número 10. Y dice Blending. Ajá. Dice Blending Brush. Y tiene el número 10. Este es de Sephora. Pero esas chicas la tengo, uh, creo que fue una de mis primeras brochas que compré para difuminar cuando apenas comenzaba yo en el maquillaje. Y siempre, siempre la utilizo porque es una de mis favoritas. Como podrán ver, es para difuminar. Después, para difuminar, también tengo esta que es mi favorita. Ustedes también se darán cuenta porque siempre me la miran utilizar. Este es un pincel cónico. Es una brocha cónica que es como para difuminar, pero en acabado puntal. Y esta sirve, mis bellas, para darle profundidad al ojo. Por ejemplo, si ustedes quieren aplicar sombras solamente en lo que es la cuenca o lo que es en el canto externo del ojo. Pues, esta es muy buena. Esta ayuda mucho para profundizar el ojo. Para aplicar sombras más oscuritas. Y para difuminar en lugares pequeños. Esta me gusta bastante. Mucho, mucho. Oh, y esta es de Sigma. También, ya se le borró el nombre. Creo que es la Sigma F45. Sigma F45. Esta me encanta. Y también tengo estas que son de difuminar. Tengo esta de MAC también que me gusta mucho. Esta también me gusta mucho para difuminar lo que es ya la sombra. Ya cuando apliqué lo que fue la sombra de transición y la sombra que fue la que es para profundizar el ojo. Pues, después me gusta utilizar mucho esta para difuminar. Esta, chicas, creo que es la 217. Creo que sí, que es la famosísima 217. No estoy segura porque ya se le borraron las letritas. Es lo que no me gusta de las brochas de MAC. Que se les borran las letras. Yo, muchas brochas de MAC que tengo ya no tienen las letras porque ya se le borraron. Y luego también, mis bellas, tengo este que es otro pincel cónico. Pero este me gusta mucho para difuminar lo que es aquí en mi párpado inferior. Este no dice marca porque esta nomás dice 219 porque estas las compré en eBay. Y esta venía un kit de brochas, puras brochitas para difuminar. Pero esta fue mi favorita. Y me gusta mucho para aplicar la sombra lo que es aquí en esta área. Y para difuminarla. Y también está muy, muy suavecita. Y luego tengo estas. Esta también es de BH Cosmetics que me gusta mucho. Esta la utilizo bastante para aplicar a mi prebase. Esta es una lengua de gato. Y está súper, súper suavecita. Por eso les digo que las de BH Cosmetics yo se las recomiendo. Porque aparte de que son muy económicas, son de muy buena calidad. La verdad a mí me encantan. Esta también es de BH Cosmetics. Y como les digo, esta me gusta para aplicar lo que es la prebase. Para aplicar sombras en crema. También me gusta mucho para cuando voy a aplicar el pegamento para el glitter y todo eso. Esta es bien práctica. Es una brocha que la pueden utilizar para muchas cosas. Y para lo que es el párpado inferior utilizo esta que también es de BH Cosmetics. Está súper suavecita, chicas. Y por eso yo siempre trato de utilizar más brochas de BH Cosmetics para mis ojos. Porque yo tengo, como les digo, mis ojos súper sensibles. Lo que es todo el área de mis párpados. Mi párpado inferior, mi párpado superior son bien sensibles. Entonces siempre me gusta utilizar brochas de BH Cosmetics. Y esta es una de mis favoritas. Siempre, 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 siempre me mirarán ustedes utilizarla. Y esta me gusta para aplicar lo que es mi sombra. Debajito de mis pestañas inferiores. En mi párpado inferior me gusta mucho. Es una brocha así biselada. Y aparte, chicas, muy suavecita y muy peludita. Que también a la vez que aplico la sombra, pues me ayuda a difuminarla. Y también, mis bellas, me gusta utilizar mucho esta. También es de BH Cosmetics. Esta me gusta mucho para delinear mi ceja. Para corregir cualquier error que haya tenido a la hora de que la estoy haciendo. Esta es una lengua de gato también. Pero es una de mis favoritas. Me gusta mucho. Y esta brocha, si no la tengo, yo sé que no me voy a poder maquillar. Siempre, siempre la tengo que tener. Esta brocha me encanta. Y también, mis bellas, para delinear mi ceja. Ya saben que yo, mi ceja, es todo un caos. Después les voy a hacer un video para hablarles acerca de mi ceja. Qué fue lo que le pasó a mi ceja. Y qué, por qué la tengo así y todo eso. Les voy a estar haciendo un video. Ya lo tengo pensado. De veras me han pedido un video acerca de eso. Entonces, ya tengo pensado hacerles ese video. Así que, espérenlo muy pronto. Pero bueno, miren. Para acomodar mi ceja. Tratar de ayudarla un poco. Utilizo estas brochitas. Son tres. Obviamente, no utilizo las tres al mismo tiempo. Pero, cuando no utilizo una, utilizo la otra o la otra. Y estas dos son de MAC. Estas me gustan mucho. Estas son para delinear. Las pueden utilizar para hacer su delineado. También las pueden utilizar, por ejemplo, para cortar el párpado. Para hacer el cat crease. O las pueden utilizar para aplicar sombra. También aquí abajo. Abajo en el párpado inferior. O también para su ceja. Como les digo, las pueden utilizar para lo que ustedes gusten. Yo las utilizo, por ejemplo, cuando voy a hacer un cat crease. Me gusta mucho utilizarlas. O también para mi ceja. Estas ya se les borró también en la numeración. O creo que esta es la 288, creo. No estoy muy segura. Me voy a fijar. Y esta es la 286. No estoy muy segura, chicas. Porque ya se les borraron las letras. Pero en sí, casi viene siendo lo mismo. Nada más porque una está más delgadita que la otra. Pero en sí, hacen el mismo trabajo. Y estas me encantan. Porque son bien, bien precisas. Y tengo esta que también me fascina mucho. Que es de la marca Amore As. Esta es muy práctica para hacer la ceja. También para el delineado. Y lo que me gusta, que trae su cepillito. Para difuminar la pomada. Si se hace en su ceja. Entonces esta también me gusta mucho. Esa es una de mis favoritas. Y por último, mis bellas. Para hacer mi delineado. En lo que son mis ojos. O sea, cuando utilizo delineador en gel. Muchas veces yo utilizo a delineadores líquidos. Entonces pues no necesito una brocha, un pincel. Pero cuando utilizo a mis delineadores en gel. Me gusta mucho utilizar estas brochitas. Estas dos son mis favoritas. Tengo esta. Que es la 263 o 269. No sé qué número es. Pero voy a fijarme. Y les voy a estar dejando la numeración. De cada una de las brochitas. Esta es de MAC. Y esta me encanta mucho. Como se trabaja el gel. El delineador en gel me gusta mucho. Me encanta mucho. Porque es bien práctica. Y muy, muy precisa. Me gusta. Y otra que también me encanta. Sin duda. Sin duda. Es esta de Sephora. Esta es la Eyeliner Precision 92. De Sephora. Esta sí tiene las deditas. Y no entiendo por qué las de MAC se les borran tan fácilmente. Y esta les prometo que ya tiene bastante. Esta también la compré cuando apenas estaba comenzando a hacer lo que es maquillaje. Y desde siempre, desde siempre me ha gustado mucho. Es bien práctica. Esta brochita me encanta. Y bueno, mis bellas. Pues esas han sido mis brochas favoritas. Las que yo más utilizo. Las que ustedes más me miran utilizar. Les repito. Aunque uno tenga mucho, mucho de mucho. Siempre terminas en lo favorito. Y bueno, esas fueron mis brochas. Ya les mostré para qué las utilizo. Pero ya saben que no hay reglas en el maquillaje. Y todas podemos utilizarlas como mejor nos convenga. Como mejor nos acomodemos. Así que esa es la manera que yo las utilizo. Y bueno, mis bellas preciosas. Pues creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya servido esta pequeña explicación. Me voy. Les dejo muchos besos súper tronados. Muchos abrazos de oso pachurrón. No olviden regalarme un like. Si este video realmente, realmente les gustó. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Tengo Facebook. Tengo Instagram. Y Snapchat. En la cajita de información. Como siempre les voy a estar dejando toda, toda la información. Para mis redes sociales. Como también para mi canal de blogs. Y ahora sí mis bellas. Sin más que decir. Me voy. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.